¿Qué? ¡Guau! ¡Esto es gigante! ¡Guau! Es como tener un cine en casa. El sonido 360 es espectacular. ¡98 pulgadas! ¡No puede ser! ¡Es más alta que yo! Esto es como estar adentro de un recital en vivo. Delgado, elegante, moderno. ¡Es un espectáculo! ¡Es increíble! ¿Puedo ver las texturas de los vestidos en los desfiles? No puedo, desculpe. ¡Guau! Estoy maravillado con estos colores. ¡Toda la cancha en un mismo plano! ¡La vivís desde adentro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!